Bueno, como siempre, miren, presentándole ganado aquí en YouTube y en la página, ¿verdad? Y en TikTok, pues los que no saben, tengo lo mismo que en YouTube, en la página, ahí me pueden seguir. Todo el ganado está disponible, miren, todo, todo, la vaca, esta ternera, y todo, todo, ¿verdad? Lo pueden ir a ver, San Rafael Oriente, departamento de San Miguel, El Salvador, ahí lo pueden ir a ver, ¿verdad? Hay unas preñadas, también está un toro sardo, ¿verdad? Está un toro sardo ahí. Y es que como siempre, ¿verdad? Al 78, 35, 67, 84, ese es mi número, ¿verdad? Ahí se pueden comunicar, como siempre, dándole las gracias, como les vuelvo a repetir, este otro, miren, sardito, está disponible. Está en San Rafael Oriente, y ve el toro sardo, miren, como les vuelvo a decir, específicamente en el barrio, en el barrio San Rafael Oriente, departamento de San Miguel. Bueno, hasta acá los dejo con este video, y gracias, oyen, gracias. Gracias.